Lo que comienza como un cuento de hadas a veces termina siendo una pesadilla, y es que hay jugadores que llegaron a Cruz Azul con la ilusión de trascender y tras haber salido por la puerta de atrás, se arrepintieron de haber aceptado la propuesta celeste y aquí te los enumeramos. 5. Edickson Perea, el delantero colombiano había dejado la segunda división española para sumarse a la máquina de Enrique Mesa en la que incluso llegó a ser titular. En dos torneos hizo un total de 8 goles y pese que la cifra no era despreciable, Guillermo Vázquez lo puso transferible a su arribo y dijo que de haber sabido eso no habría llegado a la Liga MX. 4. Nicolás Bertolo, hoy en día se lo pelea el River Plate en Argentina por su potencial, pero en la máquina nunca despegó, metió solo dos goles en el semestre en el que estuvo y nunca fue titular. Cuando lo pusieron transferible ni las puertas del club le abrián y aseveró que ese no era un trato digno de un club llamado Grande. No sé si me decepciona, pero creo que por ahí se manejaron un poco más con el tema mío, que más allá de los futbolísticos yo siempre creo que me he portado muy bien y siempre he tratado de dar lo mejor, aunque no hayan salido las cosas como persona creo que me mereció ese otro trato. 3. Aníbal Zurdo, llegó a México con la ilusión de ser llamado al tri, pero el atacante México-Español ni siquiera tuvo oportunidades de jugar. Disputó apenas 40 minutos, fue expulsado en su debut y lo mandaron a la Sub-20, una división inferior que él desconocía y que de haber sabido antes en tensión no hubiera dejado al Zabadell. No, yo tampoco sabía lo de la Sub-20 que se jugaba aquí, no lo sabía tampoco, me tenía que haber informado, pero bueno. Pero también viene bien para coger ritmo, pero bueno, yo vine aquí a jugar con el primer equipo. 2. A Xie Maná, el camerunés siempre pidió un trato de estrella dentro de la cancha que nunca tuvo. Dio chispazos durante 15 partidos de liga en un año y solo dio un pase y tuvo una anotación. En Conca Champions anotó un hat-trick y cuando fue puesto transferible por Luis Fernando Tena, aseveró que era increíble que un jugador de su calidad saliera. 1. Alemao, el carismático brasileño fue de lo más destacado del clausura 2015 con tres goles, pero estuvo lejos de ser el referente que él y el equipo esperaban. Ahora figura en la lista de bajas y no agarró equipo en México ni en el ascenso. Alemao se quejó de la manera en la que le dijeron que estaba fuera y recalcó que, a diferencia de otros elementos, sí se partió el alma por el equipo.